Al mirarte a ti Siento un no sé qué Que no sé por qué Cuando te miro chiquita La mente se me disloca El corazón se me agita Y no sé por qué Con tu bonita sonrisa De oro y marfil Anda dime por favor ¿Quién es dueño de tu amor? Dime por qué será Siento un no sé qué No sé por qué Ya yo no puedo más Siento un no sé qué No sé por qué Ay, cosita buena Siento un no sé qué No sé por qué Ven para acá, nene Siento un no sé qué No sé por qué No sé por qué Siento un no sé qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Bueno, no sé qué No sé por qué Pero baila mi rumba Siento un nojel que no sé por qué Ya yo no puedo más Siento un nojel que no sé por qué Ya yo me voy a pañar Siento un nojel que no sé por qué